El gran negocio de la estructura que operaba en el Ministerio Público, en la Procuraduría, en la Fiscalía del Distrito, en torno a la Operación Gavilán, era básicamente vender información a los capos. Y yo quiero preguntarle a ustedes, a la gente que viene de barrios, que ha logrado progresar en la vida, si a usted le parece cierto, aterrizado, conociendo la idiosincrasia de nuestro país, que a un tecnócrata, a un burócrata, le va a ser juicioso hacer negocio con un capo, vendiéndole disque información. Claro que no. Ese perfil le tiene miedo al capo. Ese perfil no quiere estar caliente con un capo. Por lo tanto, no le hace sentido venderle información a un capo. Nadie en este país quiere hacer ese tipo de negocio con un capo. Porque es algo que se sobreentiende, el capo lo va a exigir. Eso es un mito, es una gran mentira, por no decir otra cosa, que no obedece a la realidad, pero que tiene como punto de partida no querer esforzarse para tratar de entender por dónde van los tiros con esta estructura. Yo tengo tiempo ya diciendo que si hay corrupción en el aparato político, la hay también en otros estamentos de la sociedad, como el sistema de justicia. He hablado de que la razón de ser de la prisión preventiva no es otra más que simplemente convertir en cliente a un reo que alimenta a fiscales, abogados y a jueces. Y decía, he ahí en la prisión preventiva la prueba de la inequívoca e indiscutible corrupción en el aparato judicial de República Dominicana. Ahora bien, lo que la operación Gavilán viene en verdad a demostrar es otra cosa. Dando por intrínseca esa corrupción en el sistema de justicia, lo que viene a demostrar la operación Gavilán es cuál es la función de esos corruptos en verdad. Claro, porque si hablamos de un funcionario al cual se le llama corrupto porque asumimos que malversó fondos públicos, pues tenemos también que llamar corrupto a una persona que valiéndose de la posición que ocupa, le saca beneficio a la información que maneja. ¿Qué es lo que se ha planteado ahí? ¿Y dónde está el asunto real en verdad? Señores, dado que nuestras autoridades, el negocio que tienen con los capos no es otro más que una especie como de bicoca, de lisonja que se da para permitir que tú operes, si eres capo, es decir, de manera libre. No, ese es el negocio. Entonces, nuestras autoridades están en componenda con ese sector por esa vía. Ahora bien, hay un sector externo que no tiene que ver con ese negocio, pero que está constantemente arriba de él y que está obligado a tener que despachar con las estructuras locales del sistema de justicia. En este caso, me estoy refiriendo precisamente al Ministerio Público y a la Procuraduría y que la información que se desprende de esa interacción pasa por las distintas oficinas que dirigen las personas hoy día señaladas en la operación Gavilán. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos. El problema aquí es el siguiente. No se trata de un negocio de vender información a un capo para que el capo pueda seguir operando. No, porque usted y yo sabemos que el capo asume como socio minoritario al policía, al fiscal y demás. Y ya por esa vía lo despacha. Usted y yo sabemos qué hace el capo para mantener contento a un fiscal. No tiene que pagarle por información para eso. Ahora bien, cuando organismos internacionales como la DEA, el FBI o cualquier agencia de inteligencia de la Unión Europea están tras de un elemento dominicano de perfil peligroso, es ahí donde operan las estructuras internas desmanteladas en la operación Gavilán. Y el interés real, la mano oscura detrás de esto, el poder que siempre opera en las sombras, no es otro más que ese tinglado de agencias internacionales que no ven con buenos ojos y que ya están hartas de la filtración de información que delata las rutas de estos elementos en el extranjero. Lo que activa la bendita operación esa es la internacionalización de nuestros capos. Por ahí es que van los tiros. Hablar de que fiscales le pasan información local a capos y que venden eso y que tienen dinero de eso. No, hijos míos, no, colegas. Los tiros no van por ahí porque hace rato que esos fiscales están metidos en el asunto por otra vía. Hace rato que coroneles, generales, policías, rasos están metidos en el payroll, como se le dice, en la hoja de nómina de esos capos. ¿Tienen que darle más dinero? No. Lo que se ha destapado aquí y que no se ha dicho aún es hacer una operación desde la procuraduría para satisfacer la demanda de agencias de inteligencia internacionales que se han hartado de ver cómo estos capos locales y del extranjero operan desde República Dominicana. Y cada vez que se les cae atrás, como se dice, y se despacha con un organismo local, estos capos actúan de manera precisa y certera a la defensiva. ¿Por qué? Porque ya tienen la información que le han dado los organismos internacionales a República Dominicana a través de la DNCD, a través de la procuraduría, a través del Ministerio Público y demás. Eso es lo que pasa en verdad, señores. Y todo eso obedece, como dije, a dos cosas. Número uno, la internacionalización de nuestros capos. Y el hecho de que han venido algunos de otros países, ya se sabe que de México y de Colombia, a despachar desde República Dominicana. Es por ahí por donde van los tiros con este tema de la operación Gavilán. Como se dice, el refrán aquel, y con él despido este comentario, aunque queda otro en este capítulo. Más claro, ni el agua. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas te la agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ...pa' tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Farideh Raful ha dicho que el Congreso, su lugar de trabajo, está lleno de lavadores, estupradores, ultrajadores. Uso sinónimos para no referirme a un término que si lo digo, de inmediato le ponen un símbolo amarillo al video y no monetiza. Y ustedes saben que nuestros contenidos, para que esto se mantenga en pie, tiene que seguir recibiendo la monetización de YouTube. Pero ustedes saben a qué me refiero. Lean mis labios. Entonces, y usted dice, wow, caramba, pero ¿por qué esperó tanto tiempo Farideh Raful para decir que sus colegas de trabajo en su gran mayoría eran lavadores y ultrajadores de féminas y menores? Estamos allá a tres años de ella arribar al Congreso. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace dos años, cuando se dio el tema aquel de Eduardo Estrella, de que si se iba o se quedaba en el Senado, ¿quiénes estaban compitiendo para ser presidente del mismo? Ginette Burnigal, pero también estaba la hoy senadora Farideh Raful. Este desahogo, esta ruptura del silencio, diciendo algo que hasta cierto punto todos nosotros asumimos como posible y real, obedece precisamente a que hoy día Farideh Raful se encuentra con la realidad de que ya en lo que queda de gestión no hay forma humana en que ella sea la presidenta del Senado, algo que anhelaba. Por ahí van los tiros con ese asunto de una declaración que es, en términos políticos, en términos de juego de poder, totalmente contraproducente, porque ella lo que ha hecho básicamente es quemar las naves. Y usted solo quema las naves cuando asume que ya no queda nada por hacer, cuando se entera de que aquello que usted quería es imposible. Y cuando asume a su vez que es imposible, se dice, pues ya da igual, ya da igual, no tengo por qué seguir callada. Ese desahogo de Farideh, echándose de inmediato de enemigo a todos sus colegas, va por ahí. Es evidente que a Farideh Raful le ha faltado madurez para procesar el tema de que al menos en este periodo ella no sea la presidenta del Senado. Pero además, hay algo aún todavía más delicado en base a su carrera política. Y es que, bueno, hija mía, quizás tú no lo seas en este periodo, pero no te cierres la puerta a la posibilidad de serlo si repites. Entonces, ah, pero ¿por qué también decidió quemar las naves en base a la esperanza de llegar a ser presidenta del Senado? Si repite, bueno, pues precisamente porque ella, teniendo sus números en manos, sabe que no tiene posibilidad de repetir. Puede no ser así, puede ser lo contrario, pero todo aquel que analice ese desahogo de ella, ese es abrupto, como se dice, y se vaya por la conclusión que acabamos de compartir con ustedes, se dirá también, bueno, pero ella acaba de quemar la posibilidad de ser la presidenta del Senado en un próximo periodo. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, pues porque sabe, sabe que no va a repetir, porque sabe que no tiene posibilidad de garantizar la senaduría del distrito a su partido. Esa es la conclusión a la que van a llegar. Por eso es que dije que esa declaración de ella, llamándole lavadores, aunque lo sean, aunque lo sean, y otras cosas, otras perlas a sus colegas, no solo es quemar las naves de cara a este periodo, sino que también es políticamente contraproducente, porque nos lleva a concluir que sobre Farideh Raful pesa una sentencia, la de que ella no tiene forma humana de repetir en la senaduría del distrito por el PRM. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.